Tino Dennis, ¿satisfecho con el resultado? 4-0, contundente. Sí, hombre, yo creo que si hubiese sido más abultado tampoco hubiese sido ningún escándalo. Yo creo que el partido se ha desarrollado como para ganar el partido holgadamente, sobre todo en el segundo tiempo, yo creo que con los cambios que hicimos y físicamente creo que fuimos superiores en todo y en combinación con el contraataque pudimos haber logrado un resultado más abultado, pero bueno, contentos por el trabajo, por no haber encajado gol, por sumar tres puntos más. Presta mucha atención a la preparación física de los jugadores, han respondido desde principios al final. Fundamental, fundamental esta categoría con el objetivo que tiene marcado el equipo. Si físicamente no llegamos bien a los 90 minutos y sobre todo ahora, en este último tercio de competición, si no estamos bien, es imposible conseguir el objetivo.